¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo estamos? Aquí traiéndoles otro vídeo más, otro gameplay en vivo, y en esta ocasión es el turno del modo de juego olvidado por Dios. Así es, ahora estoy tratando de jugar piloto, es un modo que yo ya tenía bastante olvidado, no me acuerdo cuándo fue la última vez que jugué esto, y creo que los perros de allá afuera. O sea, les digo que siempre que hago un gameplay en vivo, los perros de los vecinos se ponen como locos, es molesto de verdad que haya gente que no cuida a sus mascotas, porque no los cuidan, se ponen como locos a ladrar. Y si yo tuviera una mascota y veo que está así, pues voy a ver qué tiene, qué le pasa, pero no, y los dejan. Mejor los perros se cansan de ladrar, pero los dueños no los cuidan, o sea, es una tristeza, pero bueno. Continuando con este gameplay, les digo que no tenía mucha... por eso es que yo no jugaba esto ya, mira, se avienta a lo loco, se cree Superman, mira, véanlo, o sea, me llevan a mí entre las patas por tratar de apoyarlo. O sea, ¿por qué se va a apoyarlo? O sea, ¿por qué se va a aventar a lo loco? Es lo que luego no me gustaba de este modo de juego. Que los jugadores que te tocan no quieren jugar en equipo, sino quieren que tú juegues para ellos, o sea, vamos a ver lo que hace mi compañera. Mira, mira, vamos a ver, mira, si no me le acerco, mira, él solito se puede ir, mira, le vale gorro si tiene un compañero, no, eh, él, él da por hecho que yo tengo que, este, cuidarlo, ir atrás de él, etcétera, etcétera, pero... A ver, creo que vi uno por allá. No creo poder ganar esta partida, la verdad estoy... estaría muy lejos de eso, sobre todo nada más teniendo que estar siguiendo así a mi compañero, así, o sea, yo no puedo ver, este, si hay enemigos o no. Ah, vale al menos uno. Vamos, mínimo, mata uno, o sea, bueno. Hay mucho lances retro, con razón es el modo olvidado, por Dios, pero bueno. Lo herí, lo herí, lo herí. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 mátalo, 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 mátalo. Sí, fui cebo. No, para que precisamente le hiciera eso, pero bueno, vamos a ver, nada más falta uno y se va uno. Vean, lejos de que me espere, de que, de que, bueno, les diga, pues aquí está mi compañero, no, él solito por, por su lado, o sea. Voy a tener que cuidarlo, a ver si. A ver, creo que ya lo escuché. Y este modo de juego me sorprende que haya partidas todavía, hace ratito encontré, bueno, intenté buscar en igualadas y la verdad no había nada. Y entonces tuve que meterme a las rápidas y pues solo, solo así. Pero bueno, me imagino que al no haber jugadores, íbamos a seguir a este tipo que no ayuda en nada, pero... Vamos a ver. Tengo que cuidarlo, soy, le voy a hacer de niñera en esta partida, mira. Ah, bueno, mínimo, me deja armas. Bueno, ya, retiro lo dicho, si tienes algo de compañerismo. No, ya era el colmo, ¿no? Que se llevara hasta las armas. No tengo nada. Ah, ni vi cuándo lo mató. Vamos, más o menos. Bueno, aún perdiendo esta partida ya no quedó tan mal, ¿no? O sea, a ver, vamos a continuar con... Mira, el perro sigue al ladrón. ¿Ven lo que les digo? O sea, cualquiera ya hubiese ido por su perro a ver qué tiene y a esos... No, ahí lo dejan. No entiendo por qué hay personas que tienen mascotas y no los cuidan. Mira, ahí vas como loco, ahí vas como loco. Y por eso me abandono. Qué gente, de veras. Se avienta lo loco, no me espera. Me abandona en plena batalla, pero bueno. Esa es una de las razones por las cuales yo no jugaba piloto, o sea... De verdad me desesperaba este tipo de situaciones. Cuando juegas con un amigo, pues bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pues ahí ya te apoyas, tienen ventaja. Pero luego lo peor de cuando te topabas luego a grupos que venían juntos... Te derribaban, se ponen a bailar como si fueran muy buenos... Bueno, a ver... Ah, ya sacaste la recortada, compañero. Recortar y retro lancer, eh. Se ve que el tipo quiere seguir con su... Práctica de... Oh, oh. No puedo ayudarlo. Vamos, vamos, vamos. Estos tipos con... Ah, puro lancer retro. No me esperaba que tuviera lancer retro, la verdad. Bueno, bueno, se pone difícil cuando tienes un compañero así. Pero bueno, no importa. La verdad no esperaba ganar porque no hay... Compañerismo. Aunque también debe admitir que de las pocas veces que jugué piloto... Hubo veces en que... Me tocaron compañeros que se esperaban. Que nada más estaban viendo qué hacía yo. Marcaban objetivos. No se aventaban a lo loco. Y era... Hasta eso fácil ganar las partidas. Pero a ver, vamos a ver a este otra vez. Voy de niñera. Vamos a ver. Ya vean cómo no me esperan ni tantito. Se le olvida que soy su compañero, pero... Dicen a... Él me debe de seguir. Es su responsabilidad. Y si nos matan, es mi culpa. No la de él. O sea... Vamos a cambiar a la Nashor. Míralos. Puro lancer reto, de veras. No puede ser, oye. Ya está. Mejor se están yendo varios. Vamos, vamos, vamos. No me abandones. Hijo de su madre. Se fue. Me dejó en plena batalla. Ah, no. Esos compañerismos del bueno. Del que ya no se ven. Esas son amistades que hacen de época. Pero bueno, ya terminó esta partida. Para divertirme. No esperaba ganar. Y menos con un compañero de este tipo. Bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Adiós.